Y a propósito, huyendo del incendio en Querocoto, Cajamarca, un oso hormiguero fue rescatado por los vecinos de la zona. Este animal que está en peligro de extinción tenía diversas lesiones en su piel. Y un niño de dos años sufrió graves quemaduras luego de caer por accidente en una olla con agua hirviendo. El niño se encuentra internado en un hospital de Ayacucho. El chofer de un auto se salvó de una muerte segura tras chocar contra el tanque de una cisterna que transportaba gas. Afortunadamente, el depósito no explotó pese a este fuerte impacto. Y un motociclista logró evitar chocar contra un auto. Sin embargo, su maniobra hizo que impactara contra un árbol. Este le cayó encima, pero afortunadamente solo tuvo heridas. En plena vía pública, un taxi se incendió generando pánico entre los transeúntes. Afortunadamente, los bomberos de Trujillo llegaron a tiempo y evitaron que el tanque de gas explotara. Son las 5 y 32 de la mañana. Les contamos que un belento enfrentamiento se registró en la Universidad Federico Villarreal en el cercado de Lima. Los estudiantes tomaron algunas instalaciones de su casa de estudios y se enfrentaron a la policía. Y los bancos continúan siendo blancos de la delincuencia en nuestra capital. Esta vez una banda de asaltantes armados robó en una sucursión.